Bueno, 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 bienvenidos y bienvenidas a un nuevo día más al canal Estamos en Mineclo en Los Ángeles para terminar la semana como siempre Y hoy mi Silvia necesita más power, más potencia, power, como queráis llamarlo Estamos en el taller, vamos a ver qué podemos montarle, pero no antes sin Suscribiros, darle a like y compartir, por favor, para que más gente pueda ver estos vídeos Y pueda saber más de las series que estamos haciendo, así que vamos al rendimiento Como veis ya podemos aplicarle bastantes cosas, tenemos la salida del escape, la vamos a aplicar Pasar por caja, no, yo quería... Ah, vale, tengo que escogerlo todo y luego pasar por caja Soy un melón, acordaros que soy el melón Entrada de aire frío, inducción forzada y creo que nos va a tocar salir a correr para ganar más pasta Porque ya los números no nos dejan Ha subido bastante, ha subido aceleración y velocidad, así que ahora lo que vamos a hacer es Lo que os he dicho, vamos a ir a hacer carreras, vamos a ganar más pasta, eso siempre si la policía no nos la quita Y vamos a acabar de tunear en Silvia porque la verdad es que le hace falta un poco más Así que, let's go, let's go, let's go Bueno, pues vamos a ver cómo dejamos las cosas la semana pasada No recordaba el sonido turbo, sí, me he quedado un poco atónito Estaba pensando, digo, ese sonido no lo tenía antes Pero bueno, vamos a ver la leyenda A ver cómo la tenemos Esto, 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 esto Aquí, registro de misiones Melón, melón, al final me van a llamar melón de verdad Tenemos buga en juego Nicolai quiere echar una carrera de Hollywood Steve conduce un Camaro SS del 69 el que gane Aún no tenemos Ah, bueno, él lo conduce Derrota a Nicolai en mejor de 3 Y la recompensa es su Camaro Vamos a ir a la competición de Hollywood Vamos a meterle más cosas a nuestro coche Y luego iremos a por el buga de Nicolai ¿He puesto el buga de Nicolai? Nada, si es que, es que os tengo que decir Que hoy he tenido un día de perros Hoy he estado grabando Y no me iban bien las cosas Eh, o sea, no, no, no podía No sé qué le pasaba al editor Que no había manera de centrarlo Eh, llevo como dos horas intentando hacer el vídeo Y por fin, al final, al final sí Pero nos ha costado Entonces estoy un poco como Pensativo, eh, distraído No sé, no sé cómo deciroslo Pero bueno Ya me entendéis, ¿no? O sea, que he tenido una mala tarde Por así decirlo Resumiendo Resumiendo Oye, cómo ha cambiado el sonido, eh Y psss Se oye el turbo ahí Psss Vamos a enfrentarnos a estos tipos A ver qué nos cuentan Uy, 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 uy Por favor, que estábamos dando una buena imagen Hola La poli está demasiado cerca O sea, cuando hay policía cerca Directamente te pasan a la calle Bueno, pues vamos a ver Si derrotamos a estos tíos Oye, cómo me gusta el sonido del turbo, eh Cómo ha cambiado Ahí va Estos no corren tanto Oye, es que nuestro coche corre más A ver, voy a meternos por aquí No Ahí sí que nos hubiéramos podido meter rectos, eh Se están cogiendo Qué machotes Qué machotes que son Qué quieres Qué pasa Lo tengo ahí, eh 125 126 millas Por hora Madre mía La que había llegado ahí Madre mía El autobús El autobús ¿Cómo me he podido colar por ahí? Dale Dale, duro Silvita No, era el Nissan Josefina El Nissan Josefina Acordaros Ya vamos a sacar ese nombre Al pobre coche Lo que hemos descuidado un poco Es el manejo, eh Estoy viendo que el coche Va bastante más A ver, bastante tampoco Va un poquito más Pero las curvas Mucho power Y poco control, eh Mira, mira, mira Mira cómo patina Mira cómo patina, eh Vamos a ir por aquí ¿Alguien se ha copiado? No Sí Uno sí que viene por aquí Eh, cuidado Cuidado, muchachos Y muchachos Hay que ponerle claramente Neumáticos Pero bueno Hay que ganar pasta primero Estamos pelados Estamos más pelados Que una rata Sin pelo Sin pelo Y sin patas Bien ahí Cuidado ¿Qué pasa? ¿Que no te mola? ¿Que te adelanten? ¿Que no te mola? ¿Que te acalen? Melón Que eres un melón Carrera bastante Bastante larguita, eh Vamos hasta la playa Eh, cuidado Muchacho Dios, me da una cosa Cuando pasas por el lado de ellos Parece que los vayas a atropellar Se va bastante, eh Os digo que el coche Se va bastante Pero bueno Nos llevamos el triunfo Continuamos Ah, son dos carreras solo Vale, vale Entonces sí Que nos da para hacer todo No, es que lo quería que el vídeo Se alargara mucho Y quiero llevarme el coche De nuevo por ahí Necesito su camaro A ver, no sé si lo necesito realmente Pero lo quiero Lo quiero Vámonos Vámonos Vale, ¿qué pasa? ¿La misma carrera al revés o qué? Corren bastante, eh Los golfs Iba a 141 millas Y no era capaz de cogerlo Y el Silvia es que Al trucarlo Se nos ha ido un poco El tema del manejo Tenemos que haberle puesto Neumáticos O algo así Hemos solo pensado En que el pobre coche Corriera Y no hemos pensado En que nos haría falta Unos zapatitos más grandes Mejores frenos Pero bueno Yo creo que lo podemos hacer, eh Cuidado aquí Que esta curva Me pica la nariz Cuidado Cuidado No Ah, mira Me he puesto a mirar atrás Me he puesto a mirar atrás Bueno, bueno, bueno Aún los llevamos ahí, eh Me he puesto a mirar así Con la cámara Y mira, un momentito Es que no te puedes distraer aquí De verdad Oye Y ellos se meten por ahí ¿Cómo funciona esto? Pero si la curva Estaba delante Les ha contado No derrapes tanto Que nos van a dar Para el pelo Bueno, ahí lo hemos dejado Bastante atrás, eh No sé qué ha hecho él O sea Ellos han cogido la curva Por dentro Por el callejón Y valía Y yo que he ido todo legal Esta no es tan larga, eh Oh, lo tenemos ahí, eh Me pongo negro Cada vez que los veo No podemos perder esta, eh Uf Digo, ya está Perdemos otra Nosotros vamos a hacer cuatro carreras Porque el del eclipse Creo que no había ganado ninguna ¿No? No Solo ha ganado el golf Y otros Así que ahí está Competición de Hollywood Vale, ya lo tenemos hecho Volver al modo libre Vale, siguiente paso a seguir Que se puede ir al taller directamente No hace falta ir poco a poco O sea, me refiero No hace falta ir haciendo ruta Vamos a ir al taller Le vamos a meter las piezas Que nos faltan Y vamos a ir a por ese camaro Quiero llevarme el camaro A ver qué le podemos poner No tenemos mucha pasta, eh Embrague, cambio de marchas Amortiguador y ballesta Vamos a poner amortiguador Oh, oh 1600, ¿en serio? ¿Sabes qué, no? Mirad el cambio de marchas Toda la velocidad que le sube El embrague no le hace Básicamente nada El nitroso ya lo tenemos Y la mejora de motor Sí, pero vale mucha pasta Así que nada No la vamos a jugar así Vamos a intentar ir A por Nikolai A ver qué es lo que pasa Vamos a intentar ir a la vez ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.